Mi gran interés por las artes y por el patrimonio comenzó desde niña, realmente, es algo con lo que uno nace, es algo que te inculcan también en la familia. Yo primero estudié música, desde los siete años comencé en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Después encontré el Pensum de Restauración de Arte y me di cuenta que cumplía al 100% todas las expectativas académicas que yo tenía en ese momento. Comencé a estudiar Restauración de Arte en Quito, regresé, después me fui a Suiza, donde estuve estudiando cinco años, estudiando y trabajando. Regresé al país tres años, donde trabajé con colecciones privadas, básicamente con el Banco de la República también. Y me volví a ir durante tres años y ocho meses en Tokio, seguí estudiando en Tokio técnicas orientales de restauración aplicadas al arte occidental y al arte oriental. Para intervenir una obra de arte hay que estudiar mucha química. La restauración requiere unas materias de apoyo científico muy importantes. Se estudia realmente muchísima química para poder así intervenir los bienes culturales. Nosotros no modificamos el sentido original de la obra, nosotros nos concentramos en estabilizar el material, en intervenir específicamente donde está el daño. Son intervenciones muy puntuales, respetando ante todo el sentido original de la obra. Trabajamos con materiales también especializados para la conservación y la restauración del arte. Soy Claudia Natale, mi pasión es la restauración del arte, la conservación del patrimonio. Esta es mi historia y mi relato.